Hola, soy Freddy Heredia y este es Acceso Directo, un espacio dedicado a la divulgación del trabajo científico que se desarrolla en Yucatán. Bienvenido sea usted. Hablar de células troncales, o mejor conocidas como células madres, y de los órganos dentarios, mejor conocidos como dientes. La relevancia de este descubrimiento radica en que, en primer lugar, los órganos dentales que se desechaban, ahora sirven para estudiar las células troncales. De manera poco invasiva y aprovechando no solo la pulpa dental, sino el ligamento periodontal y el capucho pericoronario. O sea, ahorita nos van a explicar qué es todo esto. Y para ello vamos a hablar con el doctor Pedro Ernesto Luguancona, licenciado en Odontología de la Wadi, especialidad en Prótesis Bucal de la UNAM, maestría en Odontología de la Universidad Autónoma de Nayarit, coordinador de la Especialidad de Odontología Restauradora en nuestra máxima casa de estudios, la Wadi. Doctor, ¿qué pasa cuando se pierde un órgano dental? Hola, primero que nada, muy buenos días. Gracias por la invitación. Cuando un órgano dentario se pierde, la cavidad bucal sufre cambios. Los demás órganos dentarios, cuando solo es un diente o un órgano que se perdió, tratan de suplir este espacio. Entonces, empiezan a haber modificaciones en nuestra forma de masticar, en nuestra forma de degutilizar, que a veces no son percibidas por el paciente ni por la persona, porque son cambios muy lentos que se van dando. Si a esto le vamos aumentando, que se pierdan más órganos, esto se va complicando y los cambios o el daño que pudiera darse en la cavidad bucal no es de manera inmediata, no siempre es de manera inmediata. Los daños que se pueden causar pueden pesar desde deficiencias en la función masticatoria y pueden ir agravándose hasta que tengan algunos daños en la articulación. Es ahí la importancia de devolver la función y de rehabilitar las piezas o los órganos dentarios perdidos. En muchas ocasiones, las personas cuando pierden un órgano dentario no están conscientes del daño que pueden sufrir a mediano o a largo plazo y eso es a veces por desconocimiento, puesto que de manera inmediata no sienten ellos el cambio. Si a esto, cuando pasa el tiempo, continúan perdiendo órganos dentarios, cada vez va a ser más difícil la forma de masticar, cada vez se va perdiendo la función masticatoria y esto hace que puedan arrastrar problemas inclusive de nutrición, problemas en la parte de los órganos gastrointestinales y eso va derivando daños que van a lo largo. Hay pacientes ya en la edad, dentro de la gerontología, los cuales han perdido todos los órganos dentales y la salud de ellos cada vez va deteriorándose porque no pueden masticar bien los alimentos. Doctor, ¿cuáles son los órganos dentarios que se pierden con más frecuencia? ¿Por dónde usted ha visto? Los órganos que más, que primero o que con más frecuencia se pierden son los primeros molares permanentes, según las estadísticas, porque son los primeros dientes que erupcionan y estos dientes erupcionan, estos órganos erupcionan entre los 6, 7, 8 años y los padres y los mismos, obviamente las mismas personas, no están conscientes que esos ya son dientes permanentes y que les deben durar toda la vida. Entonces, a veces el cuidado no es el adecuado y como son los primeros dientes que aparecen en la cavidad de manera permanente, son los primeros que en ocasiones se pierden. Cuando no hay la cultura de estar revisando, haciéndose la buena higiene, unas visitas al odontólogo de manera temprana. ¿Con qué casos se ha presentado usted o qué ha descubierto usted en las pérdidas de estos dientes? O sea, tanto para arriba, para abajo, a la hora de masticar, a la hora de cerrar la boca, ¿cómo influye todo esto? Como son molares los primeros que se pierden, por lo general los molares son los dientes que se han perdido de manera primaria y los pacientes, las personas, terminan comiendo o masticando con los dientes más anteriores, con los de adelante. Estos dientes no fueron diseñados por la naturaleza para moler. ¿Qué pasa? Entonces, los dientes se empiezan a desgastar, se empiezan a mover y a la larga se empiezan a dañar porque no fueron diseñados para moler, fueron diseñados para cortar. No para moler. No para moler. Entonces, lo que se necesita es devolver cuanto antes los órganos dendarios faltantes y para eso hay una gama muy variada de prótesis. ¿Cómo son? Háblenos de estas prótesis. Las prótesis, a través de todas estas décadas, de los años que se han estado rehabilitando, han tenido avances increíbles. Y de unos 10, 15 años a la fecha, la odontología en la parte de rehabilitación ha evolucionado a pasos agigantados. Antes, pensar en devolver un diente era colocar una prótesis en la que había que hacer desgastes a los dientes de a los lados o colocar prótesis tradicionales de quitar y poner que funcionan de manera aceptable. Pero hoy en día, con la llegada de los implantes, podemos devolverle a los pacientes. Entonces, casi, casi como si fuera un diente que tuvo antes. ¿Y todos son aptos para tener implantes? Todos los pacientes, algunos pacientes con alguna enfermedad sistémica o con alguna… ¿Cuáles enfermedades sistémicas? Los pacientes con una diabetes no controlada, con una presión arterial no controlada, pacientes que tengan problemas de desgastes óseos, como la osteoporosis, o que tengan alguna toma de medicamentos como los bifonfonatos, pudieran ser personas que no fueran candidatas para los implantes. Pero la gran mayoría de los pacientes, más del 90%, somos candidatos. El único problema es la parte monetaria. Son tratamientos que todavía están un poquito fuera del alcance de algunos pacientes, pero cada vez han ido bajando los costos y se hace más accesible para todo el público. ¿A qué edad se empiezan a perder mayormente? Es variado, pero hemos visto niños, niños literal, de 6, 7 años que ya perdieron los primeros molares permanentes y les falta toda su vida. Entonces, es muy variado, pero desde temprana edad se empiezan a perder tristemente. Es ahí donde tenemos que entrar a divulgar, que hagan sus visitas al odontólogo, que cambiemos la forma de pensar y así como cuidamos todas las partes del cuerpo, la parte de los dientes, es importante cuidarla. Y a veces, como adultos, no damos esa indicación a nuestros hijos. Entonces, desde ahí hay que empezar a cambiar para evitar que niños pierdan sus dientes a temprana edad. Gracias, doctor. Muchas gracias para servirle. Gracias. En Rojas Zarlat Producciones nos hemos renovado. Este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico, pero también con el equipo humano. Ahora, además de nuestros servicios de producción de video, videomemorias, informes en video, documentales, circuitos cerrados para eventos, spots comerciales y videoclips musicales, así como la generación de grandes eventos. El Potro Cisneros nos presenta lo mejor de la música grupera, en un programa que ha hecho historia. Gruperísimo. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. La Universidad Autónoma de Yucatán, pionera en muchos descubrimientos e investigación científica, hoy está estudiando los órganos dentarios o mejor conocidos como dientes. Pero está estudiando las células troncales, mejor conocidas popularmente como células madres. Y sobre todo en la Facultad de Odontología y un grupo de especialistas, ahora sí, de varias instituciones, están ayudando a cómo rehabilitar muchos de los órganos. En este caso vamos a hablar con el maestro en odontología Rubén Armando Cárdenas Herosa, especialista en rehabilitación e implantología dental. Tiene la licenciatura en cirujano dentista en la UADY, maestría en odontología, catedrático de la UADY, tiene más de 30 publicaciones científicas. Doctor, ¿qué pasa cuando un órgano dentario se enferma? Para empezar, ¿cuáles son estas enfermedades y la sintomatología que usted es experto en esto? Bueno, muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación, primero que nada. Nada más para hacer un poquitito de historia, somos un grupo de cirujanos dentistas que estamos agrupados en un cuerpo académico. Entonces, nos dedicamos mucho del tiempo a la investigación. Estamos investigando en diversas áreas. Los dientes, como me preguntan, los dientes se pierden de dos formas. Se pierden por bacterias y por fuerzas, a grandes rasgos. Las bacterias son las encargadas, son las que estamos peleando todos los días contra ellas, porque para el público en general estamos hablando de que la enfermedad más conocida que tratamos nosotros son las caries. Y para tratar las caries existen infinidad de técnicas el día de hoy. Pero también lo más interesante para el trabajo de nosotros es que también las fuerzas influyen en la pérdida de los dientes. ¿Qué fuerzas? Existen fuerzas dentro de la boca que, por principio de cuenta, nuestra mandíbula, nuestra articulación, es una de las más fuertes que existen en el cuerpo. Y es una de las principales causas de muchos dolores que tenemos nosotros normalmente. Bueno, normalmente no, en algún momento de la vida. Nosotros tenemos los músculos masticatorios que son los más fuertes de la articulación, de todo el cuerpo humano. Y esos músculos están encargados de hacerla... Estos. Los músculos exactamente que están en la cara, de la parte media de la cara para abajo. Y esos músculos son los encargados de la masticación, pero también son encargados muchas veces de... Cuando estamos hablando, los músculos se están moviendo. Cuando estamos tragando, los músculos se están moviendo. Cuando nosotros comemos, lo mismo. Pero cuando se pierde un diente, sucede algo muy interesante. El espacio que dejan esos dientes se ocupan. Y se ocupan por los mismos dientes. Eso implica un movimiento de esos dientes hacia un lugar que no estaban diseñados para estar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros tenemos una área que se llama oclusión. Y esa oclusión es la que determina muchas de las veces que nosotros podamos estar todo el tiempo comiendo, no comiendo, sino hablando, moviendo la musculatura, etcétera, etcétera. La oclusión nos permite tener una buena masticación y, por lo tanto, una buena alimentación. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Nosotros mantener un equilibrio entre los músculos, los huesos y los dientes. Músculos, huesos y dientes. Exactamente. El equilibrio. El equilibrio. Desde luego también existen los ligamentos y existen otro tipo de componentes de la misma articulación. Pero lo más interesante de nuestra articulación es que es la encargada, bueno, la causante de los dolores que frecuentemente tenemos muchas de las veces, dolores intensos de cabeza, dolores de una al morder, dolores al tragar, etcétera, etcétera. Ese tipo de dolor, pues, nos imposibilita muchas de las veces para hacer nuestras actividades cotidianas. Por eso es la importancia de este tipo de, ¿cómo se llama?, de enfermedad que tenemos en la articulación y en general en el cuerpo. Muchas de las enfermedades sistémicas se reflejan en boca. Muchas de las enfermedades sistémicas aparecen primero en boca. Entonces, no sé. ¿Cuáles son esas enfermedades sistémicas que aparecen en la boca, doctor? Bueno, muchas enfermedades, por ejemplo, el diabetes se puede detectar mucho antes de que aparezca en el cuerpo. Se puede detectar en boca a través de inflamaciones que existen en las papilas interdentarias, problemas de artritis. Nosotros los vemos en la articulación. Cuando un paciente artrítico ya avanza, pues, la articulación es uno de los componentes del organismo que tienen más movimiento y, por lo tanto, se afectan y se afectan precisamente por la enfermedad esta. O sea, ¿no podemos masticar, como se dice, de manera normal? Exactamente. No he leído algún estudio que nos diga cuánto es el porcentaje de personas que dejan de trabajar porque tienen problemas de articulación, se sienten mal o no se nutren bien o no acuden a sus áreas de trabajo por algún problema de la boca. Pero usualmente, por la experiencia de nosotros en las clínicas, vemos que muchos pacientes se presentan a la clínica con dolores. Y esos dolores implican, obviamente, que no van a trabajar o no se sienten bien con su trabajo. Y, entonces, esa es una de las importancias capitales de nuestro quehacer, que es la boca. ¿Qué otras enfermedades, como usted dice, se descubren? Hay casi todas las enfermedades genéticas que se manifiestan en boca. Cualquier problema de... Todas en general... Existe una gran cantidad de factores genéticos que se detectan en boca. Y hacen que los dientes no estén formados adecuadamente. Nos vamos a un corte comercial y regresamos porque este programa se pone interesante. Regresamos. Disfrutando aquí en la playa de Teleplay. Así es, amigos. Hasta aquí llega la señal. Una nueva opción en Yucatán. Así es, un encuentro de viejos amigos en una nueva señal. Amigo, ¿quieres comer algo? Sí, me gustaría un charrito. ¿Y será? Sí. ¡Ay! Hablaba de charritos. Ahí llegó uno. Llegó. Tremendo charrito. ¿Quieres un charrito? Sí. Velo por Teleplay. ¿Y tú quieres ver Teleplay? Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Volveremos a quererlos. Al comprender que la ausencia es un dolor. Al renacer la ansiedad de nuestro amor. Volveremos a quererlos. Al renacer la ansiedad de nuestro amor. En este caso, ¿verdad? Vamos a ver qué se hace con los órganos dentarios y cómo se están extrayendo células troncales. ¿Para qué? Para regenerar otros órganos. Para eso vamos a platicar con el maestro en odontología Rubén Armando Cárdenas Herosa. Especialista en rehabilitación e implantología dental. Tiene licenciatura de cirujano dentista en la UADI. Maestría en odontología. Catedrático en la UADI. Y tiene más de 30 publicaciones. Doctor, nos estaba usted hablando sobre la parte más bonita, que es la rehabilitación. Exactamente. La parte nos toca a nosotros como rehabilitadores, pues el patito feo. O sea, nosotros tenemos que ver con todo en la boca. O sea, todo, cuando menos de lo que se conoce comúnmente. Cuando hablamos de dolor, nosotros encaminamos nuestro trabajo hacia las diferentes especialidades que tratan el dolor. Nosotros específicamente no lo tratamos porque nosotros nos dedicamos más bien a la rehabilitación de los dientes. Y la rehabilitación de los dientes últimamente ha sufrido unos cambios impresionantes. Desde la formación de nuevos materiales que utilizamos en boca hasta los implantes cuando ya se pierden los dientes. Nosotros decíamos que éramos los mutiladores más grandes. Quitaban órganos. Quitábamos órganos dentarios. En este momento, los dientes que ya se perdieron, como decía yo al principio, se pierden por fuerzas y se pierden por bacterias. Las fuerzas, pues es muy fácil de corregir. Cuando las bacterias atacan, las bacterias hacen que los dientes se pierdan y se pueden perder por esfoliación de los dientes. Porque se ataca el periodontal o por la caries dental que desbarata el tejido dentario. Pero cuando por alguna razón una boca completa se pierde un solo diente por un traumatismo o por algo en específico. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Nosotros mutilábamos al diente. Teníamos que tocar a un diente y a otro diente para poder sostener un puente que era para recuperar este diente perdido. El día de hoy, gracias a que tenemos avances muy fuertes, sobre todo en la facultad de odontología, que colocamos los implantes dentarios, que existen ahora una gran variedad de implantes dentarios, pues entonces hacemos que prácticamente los dientes salgan, pero sigue siendo un proceso invasivo. Con este tipo de trabajos que estamos empezando a hacer en la facultad, que es la regeneración de un diente a través de las células troncales, o sea, vamos a llegar algún día a eso. En algunos lados del mundo ya se ha hecho, en la facultad de odontología todavía estamos en los pañales de las células troncales. Pero esperamos que esto nos ayude a evitar todos los procedimientos invasivos que tenemos ahora para reponer un diente faltante. Para estudiar estos dientes, ¿a qué edad? Porque no me imagino que cualquier persona puede donar un órgano dentario. ¿A qué edad es mejor estudiarlos? Pues desafortunadamente la mejor edad son las personas jóvenes, porque tienen más cantidad de células. Pero cualquiera de los, cualquier edad, las células que se encuentran dentro del diente, nos funcionan perfectamente para restaurar, ya sea hueso, ya sea como se llama, el mismo diente. Entonces, ¿cómo a través de la extracción de esa pulpa dentaria podemos hacer, vamos a poner, diciendo un número sencillo de 100 células que podemos sacar de un diente, podemos hacer 100 millones de células? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Podemos hacer una gran cantidad de tejido a través de muy poquita tejido que se extraiga. Eso nos permite a nosotros, pues, hacer muchas diferentes experimentaciones, desde luego con los cánones éticos, etcétera, que tenemos que hacer en investigación. ¿Cuáles son las principales rehabilitaciones a las que acude la población o cuáles son las más frecuentes, doctor? Bueno, el gran problema que tenemos nosotros con la población en general es que la misma población no le da importancia a la pérdida de dientes, ni le da importancia a un solo diente. Por ejemplo, nuestro gran problema es la parte económica. Restaurar un diente puede ser tan económico o tan caro como la destrucción lo amerite. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas personas no pueden pagar los procedimientos muy costosos y optan por una extracción. Y entonces, la misma extracción nos lleva a un círculo vicioso, a pérdida de dientes, pérdida de posición y otra vez se hace un círculo. Y entonces, en lo que era una pérdida de un solo diente, se vuelve una enfermedad ya más difícil de atender. ¿Qué casos ha atendido usted que dice, si he podido? ¿Qué recuerda usted? Afortunadamente, pues no he tenido un caso que diga, este no lo he podido rehabilitar, aunque se veía muy feo. Pero, ¿cómo se llama? Si hay casos muy, muy complicados, por ejemplo, enfermedades como son la plaza y hiperplasia de esmalte, que nos hacen tener dientes que son muy antiestéticos y nos obligan a utilizar procedimientos que hacen que, para devolverle la estética a esa persona, pues tengamos que utilizar muchas técnicas muy complicadas para hacer y, por lo tanto, pues muy caras. Pero, afortunadamente, en la Facultad de Ontología tenemos todos los equipos y todos los materiales para lograr una buena rehabilitación de un paciente. O sea, que no hay pretexto para no tener una buena... Exactamente. No hay pretexto para tener una buena rehabilitación y tampoco hay pretexto para perder un diente. ¿Por qué? Porque existen procedimientos en la misma Facultad que hacen prevención y que hacen una... Tenemos programas a través de los cuales se enseña a la población a cepillarse los dientes, a mantener una prevención correcta para evitar una extracción dentaria. Doctor, gracias por habernos acompañado y gracias por compartir sus conocimientos. Gracias a ustedes por invitarnos. ¡Gracias! ¡Gracias!